¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Antes que nada los invito a estos tres links de Jan y Droid, ahí van a poder ganarse lo que sería sus pases élites, diamantes, oro y más. Así que nada, por allá los esperamos. Hola, hola, hola pecheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con lo que sería la ubicación número 23 del cofre del tesoro, ¿vale? Así que vamos a hacer esto rapidito, nos venimos aquí a el pase élite, nos venimos por aquí a esta parte donde encontramos lo que es el pergamino y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Por aquí tenemos lo que sería una vía, árboles, esto parecen de esas tienditas que hay por ahí, cafeses y esto parecen dos de esas casas de Minecraft, creo, de estas casas de madera. Así que pues nada, creo saber dónde se encuentra este lugar, ya saben ustedes que es en Purgatorio, ¿vale? Otra cosa que quiero ver es cuánto... ¡Uy! Le faltan nueve días al pase élite, aún queda tiempo, aún queda tiempo. Ahorita les voy a decir por qué estoy mirando el tiempo del pase élite, ¿vale? Mientras tanto vamos a ir metiéndonos a una partita a modo clásico en Purgatorio. Nos vemos en el avión. Y bueno, Paccheros, ya estamos aquí dentro de Purgatorio, estamos en el avión y bueno, antes que nada voy a abrir por aquí lo que sería el mapa y les voy a mostrar un poquito dónde se encuentra esto, ¿vale? Miren, acá es donde se encuentra el cofrecito del tesoro, miren aquí las tienditas que les decía y las dos casitas de Minecraft. Por aquí se encuentra el tesoro, ¿vale? Así que vamos a saltar. Es un mal salto aquí porque pues bueno, estamos cayendo encima del objetivo, ya saben ustedes, vamos a caer súper lento. Pero bueno, no pasa nada. Ah, no, son casas de Minecraft, son más tienditas, ¿vale? Pero son un poquito más grandes que las otras. Entonces bueno, parece que no va a caer nadie ahí en las tiendas, entonces voy a ir a armarme en las tiendas. Y miraba lo del pase élite porque quiero que sepan que en la noche hoy voy a estar haciendo más o menos a las 8 o 9 de la noche hora colombiana lo que sería una sala. El que gane esa sala pues le voy a regalar un pase élite, ¿vale? Falta nueve días del pase élite, así que todavía se puede hacer. Igual yo sé que muchos tienen ya medallitas. Y bueno, pero igual más rato, bueno, más tarde voy a estar haciendo un video donde explique todo lo que serían, digamos, las reglas de la sala. Cómo pueden participar para ganarse un puesto dentro de ella y más, ¿vale? Bueno, eso es un bot. Así que pues nada, pendientes al canal. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas de ese video. Y verá que puedas estar en la sala, ¿vale? Y por ahí derecho, si quieren ir adelantando un poquito lo que sería... Ese ahí aparece real, no sé. Si quieren ir adelantando un poquito lo que serían los requisitos, pues ve y sígueme en Instagram, ¿vale? Porque en Instagram casi siempre es uno de mis requisitos, ¿vale? Mi Instagram está ahí en lo que sería la descripción. Y también recordarles que en la descripción se encuentra mi canal de Discord, ¿vale? Para que también se unan ahí. Bueno, y como ven aquí, pues ya podemos cavar en este lugar es donde se encuentra lo que es el cofre del tesoro. Esta es la ubicación número 23, ¿vale? Por aquí vamos a buscarlo rápidamente. Será yo, la verdad, últimamente lo he estado encontrando muy, muy rápido. Vamos a ver, llevamos tres cavadas, cuatro cavadas con esta. Uy, parece que está aquí, aquí, aquí cerquitica. A ver, rápidamente, rápido, rápido. Ahí está el cofrecito del tesoro, ¿vale? Ahí está, lo sacamos. Y bueno, vamos a subir allí a ver si hay alguien, o sea, si hay alguien real para que nos mate, ¿vale? Este parece real, ahí está. Ah, no, tengo emotes para hacerle. Muy bien, muy bien. Eso, 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 mátame, mátame. Muy bien, muy bien. Crédete, crack, porque me dejé matar. Ahí está, ¿cómo se llama? Kelvis, ¿vale? Muy bien, 2 kills, 2 kills, se mató a alguien que no quería pelear y un bot. Nos vamos al menú principal. Bueno, pack chiles, ya estamos aquí en el menú principal. Y bueno, pues vamos a entrar rápidamente aquí a lo que sería el pase élite. Vamos a entrar aquí, ahí, como ven ustedes, ahí ya está el chulito, el pergamino. Pues ya hemos ido, miren, ahí está el día 23 de 30, ¿vale? Después de este nos quedarían faltando 7 cofrecitos más. Ya saben ustedes que aquí en este canal van a estar. Y bueno, pues por aquí nos venimos a ropa, nos venimos por aquí a caja de botín. Ahí está. Y miren el cofrecito, acá lo abrimos. Y como ven por aquí, pues tenemos lo que sería la tabla del pase élite por 24 horas. Dos medallitas más que nos sirven mucho para el pase élite. Y también tres días de tarjetita de oro por 50%. O sea, cada vez que ganemos oro, pues vamos a tener un 50% más de ese oro que ganamos, ¿vale? Entonces vamos a equipar esto para que se nos equipe la tablita. Igual yo aquí en Brasil ni juego. No olvides dejar tu like y tu comentario para dejarte el corazoncito que ella no te dio. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.